La verdad, la verdad no me esperaba nunca que traje un regalo para mi nieto y me subimos zapatitos, son unas zapatillitas mirá, mirá, mirá y sabía el nombre y todo, el otro día preguntaba mirá, mirá, mirá lo que son mirá lo que son y con tres besitos, estupendo, me encantó eso de que la iglesia no es una NG, entonces me encantó gracias y y y y y y